Ese trasplante de médula ósea implica regenerar la médula ósea de una persona a partir de médula ósea o de una parte de la médula ósea procedente de esa misma persona o de otras personas. Por tanto, esta medicina regenerativa ha sido una realidad de hace ya más de 30 años. Otra cosa es que esa medicina regenerativa se puede aplicar a más cosas, pero sí es una realidad. Bueno, y entonces nos queda lo otro, las expectativas, que es lo que se espera de esa investigación. Bueno, y ahora estamos hablando de expectativas. Voy a presentaros expectativas, no realidades. Expectativas. La regeneración del músculo cardíaco. La verdad es que también el músculo cardíaco tiene una cierta capacidad regenerativa intrínseca de él mismo. Lo que pasa es que es limitada. Y cuando la lesión del músculo cardíaco es excesiva, pues el proceso no permite generar nuevas células cardíacas, sino que se generan otras células ya que son células de cicatrización que no tienen la función del corazón. Pero lo que sí es verdad es que desde el punto de vista potencial se puede incrementar esa capacidad con determinadas sustancias o factores tróficos. Bueno, y entonces esos factores tróficos, la cuestión es cuáles son, ¿no? Pues ahí está el campo de la investigación en la medicina regenerativa, identificar esos factores. Tanto entre que se identifican esos factores hay otros sistemas alternativos que se están probando. Y es administrar células troncales de diverso origen en el corazón para que esas células troncales produzcan esos factores tróficos que no han sido todavía identificados y fomenten la proliferación y la regeneración del corazón. Bueno, estos son ensayos que se están llevando a cabo, ensayos clínicos que se están llevando a cabo en diversas partes del mundo. Por tanto, no son realidades. Tienen que experimentar todavía una fase de ensayo en la que se evalúa la eficiencia del proceso. Y se compara la eficiencia de este proceso con las técnicas actuales, con las terapias actuales. Y si son mejores, se decidirá continuar con eso. Otro ejemplo, no voy a ilustrar más ejemplos, es por ejemplo la utilización de células mesenquimales derivadas de la médula ósea. Para la generación de hueso y cartílago. Y esto lo traigo a colación porque esto es un estudio que está hecho en la Universidad de Málaga por el grupo de Becerra. Y que lo ha publicado en una revista científica, de traslacional, que se llama Regenerative Medicine. Bueno, pues básicamente el objetivo de nuevo es, mediante el uso de factores de crecimiento específicos, en estos casos ellos han identificado uno que se llama TGF-beta, Cultivando estas células en el laboratorio, es posible generar una diferenciación hacia células que producen, hacia células óseas y células cartilaginosas. Bien, por tanto, la situación actual en la que nos encontramos es que en España existen numerosos grupos que están trabajando en el campo de la terapia celular. Y formamos una red de investigación colaborativa, que es la red Tercel. Y aquí, estos 25 grupos, trabajamos en investigación que está relacionada con el campo de las células madre. Y lo que pretendemos es trasladar esos conocimientos y colaborar con grupos clínicos con objeto de realizar ese proceso de la traslación en ensayos. Bien, entonces ahora permitirme ya que hable un poquito de lo que son las perspectivas de investigación. En este campo las expectativas serían las siguientes. Hay dos nuevas, digamos, aproximaciones, que son la transferencia nuclear, para entendernos entre nosotros en la clonación terapéutica, y otro, que es también muy interesante, que es la reprogramación celular. Voy a hablar con unas imágenes, perdonadme, que utilice imágenes de estos principios. La transferencia nuclear. La transferencia nuclear consiste, nada más y nada menos, en pocas palabras, que en extraer un núcleo de una célula de una persona adulta, tomar ese núcleo e implantárselo en un óvulo. En el laboratorio. En un óvulo al que se le ha quitado el núcleo. Se llama un óvulo de nucleado. Y entonces, el núcleo de la persona adulta tiene ya la dotación cromosómica necesaria. El óvulo tiene el ambiente adecuado, el ambiente citoplasmático adecuado, y entonces lo que se genera es una célula que tiene toda la potencialidad de desarrollo que debería tener ya un producto embrionario. Esas células pueden multiplicarse y pueden llegar hasta un periodo de 8, 9 células, 10 células, 50 células. Y esas células tienen ya toda la dotación genética del adulto del que procedía el núcleo. ¿Vale? Ese es el fundamento. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, la técnica es que podemos elaborar estas células a la carta. Estas células procedentes de una persona se pueden diseñar a la carta. El inconveniente. El inconveniente, por supuesto, es la escasa, digamos, la escasez de óvulos. Evidentemente, depende de que haya óvulos. Existe un principio y una alternativa importante, interesante de investigación, que es lo que se llama la transferencia nuclear híbrida. La transferencia nuclear híbrida, precisamente, lo que intenta es evitar esta limitación. Y emplea óvulos procedentes de otras especies. Utilizando óvulos de otras especies, es posible quitarles el núcleo, que es donde se encuentra la dotación genética, y ahí implantar el núcleo de la persona de la célula adulta, humana. De esa manera se generan toda una constelación de células que realmente tienen la dotación genética humana de una persona. Y no tienen la de la especie donadora. Bien, el otro abordaje del que quería hablar es el de la reprogramación celular. Fijaros que el abordaje anterior lo que hace es tomar el núcleo y lo implantan en un óvulo. Y la implantación del óvulo es porque, de alguna manera, en el óvulo se dan las condiciones necesarias dentro de la célula para hacer una cosa que es fundamental, y es que las células adultas tienen básicamente toda la información necesaria, pero no la expresan, o la expresan selectivamente. Y entonces, en el óvulo se dan las condiciones adecuadas como para borrar ese patrón de expresión definido de una célula adulta, poner el programa a cero y empezar de nuevo. Esa es la historia. Poner el programa a cero y empezar de nuevo. A diferenciarse, se llama. Bueno, pues esa estrategia, lo que se intenta a continuación es con otro procedimiento. Es decir, vamos a prescindir incluso de óvulos. ¿Por qué no vamos directamente a una célula adulta reprogramarla? Ponarla a cero y diferenciarla. Bueno, pues ese es el principio de lo que se llama la reprogramación celular. Tomar células adultas, hacerle cambios en su interior y intentar conseguir que esas células puedan reprogramarse. Y esto sí se ha conseguido en el laboratorio y con células humanas. Y estos son el primer trabajo que supuso la descripción de células que se llaman células pluripotentes inducidas. Las células pluripotentes inducidas son, por tanto, células procedentes. Son fibroblastos transformados. Fibroblastos son unas células muy comunes y de muy fácil manipulación. Y lo que se ha conseguido es reprogramar estas células por la introducción de tres genes. Mediante la introducción de tres genes. Luego, aquí tenemos ahora otro factor distinto. Aquí ya no hay las implicaciones éticas de trabajar con óvulos ni con células embrionarias. Aquí las implicaciones éticas es introducir genes. Es introducir genes. Y aquí se han introducido, o se han conseguido introduciendo solo tres genes, reprogramar esas células. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?